...es obligado, antes de construir hay que demoler, ¿no? Pero sí que se puede decir que efectivamente este es el primer acto de construcción de la nueva Solagua. Nuestra intención es empezar ya con el proyecto en enero, entonces entiendo que a finales de este mes o incluso antes estará ya preparado y redactado el proyecto definitivo para licitarlo y bien, pues con los plazos legales, más o menos, yo creo que a principios de año ya empiezan las obras. Tiene 1.500 metros de agua, de la mina de agua, será un aforo de 750 personas aproximadamente. En un principio la idea es inaugurar la piscina en verano del 2013 y en eso se está trabajando, pero sería engañarnos decir, y yo más, habiéndome dedicado profesionalmente a este sector, decir que voy a inaugurar en 2013 a toda costa, nunca lo voy a decir, porque tenemos muchísimos condicionantes que realmente pueden hacer que se produzca una mala ejecución o que haya problemas. Al final necesitamos una obra que esté bien de mantenimiento, que esté bien ejecutada y que no la dejemos a medias. Va a ser una especie, no sé si llamarlo piscina-playa, pero a lo mejor a lo que más se puede parecer eso, a una cala de la Costa Brava o quizá a alguna de las playas naturales que hay en el río Alberche. Naturalmente va a tener que estar abierto a la inversión privada, es decir, nosotros lo que vamos a hacer con inversión netamente pública es el arranque de lo que va a ser todo el complejo de la nueva Solagua, que es naturalmente el vaso, es decir, podemos llamarlo piscina o la lámina de agua, y los vestuarios, que luego serán compartidos con el resto de actividades de OCI deportivas, que ahí sí, naturalmente, que habrá que recurrir a la iniciativa privada, porque en estos momentos yo creo que prácticamente ninguna administración puede asumir los costes de construcción de nuevas instalaciones deportivas sin recurrir al capital privado. El acceso va a ser justo por la avenida esta perimetral del PP5, no queríamos tener el mismo acceso por aquí porque es peligroso. Un entorno acuático rodeado de árboles, porque vamos a respetar la inmensa mayoría, salvo los que ya están secos, que no queda más remedio que talarlos. Un entorno de ocio en medio de la naturaleza, pues ya no solamente para el verano, sino para todo el año.